¿Qué es la medición del Buró de Radios? Y un año más, el dato de que Aire FM, la 100.3, un punto del dial que supo estar asociado a la difusión del rock en los 80 con El Dorado y luego con XFM, pero desde hace un buen tiempo ya como un punto del dial que se puede reconocer como un lugar donde hay música tropical, mensajes de la audiencia, algunos chistes también, noticias, desde La Hiena, concretamente, en un programa largo que va del mediodía hasta las 6 de la tarde, Charlie Sacco logra congregar decenas de miles de oyentes día a día y nos pareció un buen motivo para conocer a Charlie Sacco, mucha gente lo escucha, pero de repente capaz que no lo conoce o sí lo conoce en su labor como DJ. Entonces, bueno, nos fuimos al estudio de Aire FM con Nela Lugano para vivir también como es un mediodía para La Hiena, Charlie Sacco, que día tras día reúne, pero a una... Cuando la tele visita la radio... Ahí está, lo vamos a ver. Bueno, Charlie, ¿cuándo y cómo comenzó La Hiena? Ya en el año 2000. Es cierto. Primero que nada, bienvenidos. Bueno, La Hiena empezó en el año 2000, como decías vos. Empezó como un programa de la tarde, divertido. Teníamos varias personas que acompañaban el programa con humor, con personajes y cosas de esas. Y compartíamos música, mensajes, algún jueguito al aire. Así empezó la historia de La Hiena, como decíamos, en el año 2000 aproximadamente. ¿Y cómo ha ido? Bueno, me comentabas que no cambió a lo largo de los años, sino que fue fluyendo. Exacto, fue saliendo lo que salía. Porque en el año 2003, empezó en el 2000 en la costa FM, 88.3. En el año 2003 nos proponen ir para Aire FM 100.3. Ahí viene un cambio en materia de música y también de estructura porque íbamos a una radio más latina. Entonces ahí cambió la estructura del programa. Pero en realidad, lo que sigue la gente creo que es el personaje Charlie. Que como decíamos, en el 2000 empezamos con un tipo de música que era más bien anglo, más tipo boliche. La música que se escuchaban los boliches era en el 2000. En el 2003 pasamos a pasar ya plena, cumbia, otros estilos. Y la gente siguió acompañando, más allá de que, claro, Aire FM tiene el triple de audiencia que la costa FM. Entonces ya tuvo que adaptarse todo a algo más masivo. Así fue que, bueno, ya a esta altura estamos con 18 años al aire en Aire FM. ¿Y cómo definirías el perfil de público que sigue a Aire FM, que sigue a La Hiena? La gente común, la gente que está trabajando, la gente que está en la casa cocinando. Hay mucha más de casa, hay mucho joven que está sentado en la esquina, hay mucha gente que está trabajando, como decíamos. Es muy variado el público. Aire FM tiene la certeza de ser la número uno en la audiencia globalmente desde hace ya 15 años. Entonces, abarca un público muy grande. Hay mucha gente escuchando, la gente le gusta comunicarse, le gusta mandar mensajes, le mandan un chiste a otro, le toman el pelo a alguien en forma sana, con un mensaje. Básicamente, es la forma de relacionamiento que tenemos con la audiencia, es esa. Los mensajes, después hacemos algunos jueguitos al aire, con preguntas y respuestas. Pero en realidad es hacer una cosa dinámica, acompañado con la música que quieren escuchar. Porque desde un principio, cuando abrimos la forma de comunicación, que es por WhatsApp o por mensaje, lo que pedimos es que pidan la música que vamos a proponer en la tarde. El programa va de 12 y 18, la gente tiene posibilidad de elegir 60 temas. Entonces, ahí vamos variando con la gente que lo que pide, vamos poniendo eso y vamos cumpliendo con la audiencia. Son 6 horas, son 18 años y me imagino que tendrás muchísimas anécdotas. De todo, de todo, claro. ¿Cuáles son las que más recordás? Bueno, no, no, hay mucha cosa, pero por ejemplo, hay gente que te llama para pedirte trabajo y a las 2 horas te dice, conseguí trabajo. Porque claro, es un medio de comunicación tan masivo que dejan un teléfono, por ejemplo, porque, no sé, soy jardinero, estoy desocupado. Y a los 10 minutos se ven a hacer un jardín en casa. Pasa mucho eso. Después ha pasado, bueno, de todo. La radio está actualmente como muy, tan abierta que la gente nos toma como amigos. Hablan un lenguaje como de amigos. Y está bueno eso. Es una comunicación muy fluida. Y más allá de las anécdotas creo que es eso. Hay una unión de amistad que está bueno. Bueno, es una cosa que no se ve todos los días. Sí, llegamos a la radio cerca de 11 y media, 12. Preparo mi laptop, un poco mis cositas arriba en la consola, como lo vieron hace un ratito en el back. Y bueno, ahí leo los mensajes, preparo las preguntitas que voy a hacer al aire, la consigna del día, porque también tengo una consigna, como digo Uruguay también, tengo una consigna del día, la gente opinando. En realidad es un trabajo que empieza a las 9 de la mañana. Porque en realidad yo me levanto a las 9 de la mañana y el programa empieza en Facebook. Yo subo los titulares del día, subo algunos chistes, y la gente ya va esperando el programa a las 12. Entonces ya empieza la movida a las 9 y media de la mañana, 10 de la mañana. Que hablamos por Facebook y ya empezamos a meter chistes y cosas de esas. Después el programa ya sigue hasta las 18, como decíamos, siempre esperando que la gente pida su tema, que plantee algo, que mande su mensaje. Y ahí es donde gira el programa. La hiena este año en cuanto a rating, sigue siendo el programa y la radio aire FM la más escuchada. Sí, sí, hace poquito salieron los números del buro de radios y aire FM sigue siendo la líder, por suerte. Y en el segmento mío, que vamos de 12 a 18, nosotros marcamos 3.21. La radio que nos sigue marca 3.14. Así que seguimos despegados, de 12 a 18 horas seguimos despegados. Pero a la vez, toda la radio, globalmente, es la radio más escuchada del Uruguay. Tiene picos muy altos de rating durante todo el día. El programa de la mañana está muy bien punteado, el programa de la hiena, por ejemplo, también. La noche que va a Romina, que va de 18 a 23, también está bien punteado. De 23 a 3 va Diego Lerena con el último pirata, también está bien punteado. Así que globalmente la radio aire FM es la radio número uno, que creo yo que más que nada por la música y la forma de comunicación que tenemos. La música, claro, música tropical, reggaetón, salsa, cumbia, cosas latinas. Que la música tropical es indiscutible del movimiento que tiene Uruguay. Y por otro lado, la música reggaetón es la más vista en YouTube, por ejemplo. Entonces, digo, hay todo un conjunto de música que sabemos que a la gente es la mayoría la que le gusta. Y por otro lado, tenemos una comunicación fluida, como decíamos, con los oyentes por el WhatsApp. Entonces, eso hace que la radio siempre está sumando y está bueno. Seguimos siendo, por suerte, los números uno. En un ratito nos vemos en la pausa. Vienen los primeros FM mensajes. Comunicate, aire espacio, tu mensaje al 2580. O nuestro WhatsApp, el 095357351. Pausa cortita y ya venimos con más. No te vayas, men.